Es barato y fácil de obtener. El pegamento, o mona, o activo como se conoce en la jerga de los inhalables, es una peligrosa droga que cada vez consumen más jóvenes en México y que se relaciona estrechamente con los sin techo, que enfrentan además una discriminación histórica. En Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México, encontramos a Michelle, quien lleva 20 años de sus 41, sobreviviendo a la dureza de la calle a base de pegamento. En esta choza improvisada que huele a humedad, pegamento y alcohol, Michelle reconoce con ojos vidriosos propios del activo y profundamente tristes que la calle es muy peligrosa y que a estas alturas su salud es lo que menos le preocupa. Ricardo Jesús Avelino tiene 22 años, unos tres viviendo en la calle y desde los 15 consumiendo sustancias. Una situación parecida a la de Rodolfo Mejía, el chicles, que con 35 años vive desde los 11 en la calle y consume desde los 13. Comprar hoy activo sigue siendo enormemente fácil y recurrente para gente como Marcela, una mujer trans de 41 años que vive en la calle desde hace nueve meses cuando falleció a su pareja. Me he podido sobresalir y por eso estoy en depresión y por eso consumo yo, por mi parte consumo alcohol y activo, es lo único que consumo. Según la última encuesta nacional de adicciones, cerca del 1% de los mexicanos habían probado los inhalables. Entre los estudiantes el consumo se dispara hasta el 7% y ya rebasó al de la marihuana. Se encienden las alarmas.